Bien, vamos con más de la B Nacional, independiente de la B Nacional de Rivadavia contra All Boys. Nelson D'Azada Silva, que se va a escapar, acompaña a Ricardo Blanco y el gol de este delantero de 25 años que pasó por defensores de Villa Ramallo y festejaba para el algo que había perdido contra Boco Unidos en el debut. Pero independiente de la B Nacional de Rivadavia, que también había perdido, tuvo a Curuchet, la parte con Tarragona, la falta contra Curucha y la chance para Néstor Fernández. En el penal la clavó primero para él con este... Sacasaca, uno a uno finalmente.